Hay medidas de fuerza a nivel país en general por medio de la FESPROSA. Están con la movilización frente al Congreso de la Nación, donde está nuestro petitorio hecho al Gobierno Nacional, a la Política de Salud, al Ministerio de Salud Nacional, para rever el estado de situaciones de toda la salud pública del país. Y bueno, estamos hoy en una jornada nacional de lucha y a la vez tenemos las problemáticas propias, que es de larga data, en la provincia de Catamarca contra el gobierno de la provincia de Catamarca, que es que bajan toda la plata, tenemos todos los elementos suficientes, necesarios y adecuados, pero ellos, el gobierno de la provincia, es el mayor destructor del sistema de salud pública de la provincia de Catamarca, que ayer fue evidencia. ¿Cuál es la adhesión en Catamarca al paro? Bueno, la adhesión acá es muy, digamos, crítico en este tema, porque hay distintos sectores donde hace una media fuerza más fuerte y en otro débil por la extorsión y la presión que tiene, como ha hecho haber el gobierno y por medio de los directores, ha hecho descuentos masivos a todos los trabajadores, estando en el lugar de trabajo, haciendo un kit de colaboración, en vez de trabajar lo que corresponde, los trabajadores hacen siete, ocho veces más el trabajo y por dejar de hacer un kit de colaboración, le termina descontando el sueldo, como si no hubieran ido a trabajar el paciente, no se lo descuida. Y ayer fue un foco principal destacando donde un grupo de trabajadores llamó la atención en una solidaridad de su necesidad, además del resto, y que lamentablemente lo único que hicieron es hacer una crítica al trabajador en vez de poner la plata que corresponde y solucionar como corresponde el sistema sanitario. ¿Continúa el reclamo por las malas liquidaciones que se están dando allí en el Hospital San Juan Bautista? No solo en el Hospital San Juan Bautista de Catamarca, sino en todo el interior, esto ha surgido este mes también, descuentos en todo el interior, en el cual el interior está firme con sus medidas de fuerza, con sus reclamos, y también en el kit de colaboración como corresponde, y esto va a seguir, nosotros hicimos la presentación donde cubre todo el año, hemos avisado que el gobierno se haga responsable por la complicación de los pacientes o el fallecimiento de los mismos, o el ataque que puede haber entre trabajadores, y que puede esto llegar a estados muy peligrosos en el cual no solo se descuida al paciente, sino que el gobierno mismo destruye el sistema sanitario público y usa la plata de los trabajadores para enriquecerse en el ámbito privado. Ayer se suspendieron cirugías en el Hospital San Juan Bautista. Sí, exactamente, pero por supuesto, ahora se valora lo de ayer y no se valora, por ejemplo, Pomán se dejó de operar hace ya 13 años. Ahora, ¿y cuál es la diferencia? 13 años tiene 365 días, un día que no se operó en el San Juan no es un día distinto, o sea, hay que considerar que tenemos un montón de hospitales que se disfrazó, que se está haciendo como hospital y no se opera, el Hospital del Cruce, no se está haciendo ninguna cirugía, Pomán, Etinogasta, Belén, Santa María, hay un montón de hospitales que ni siquiera se están operando, o sea, acá el descuido es general, las personas, los trabajadores, digamos, el paciente que vino de Etinogasta y que viene de todos lados, a ver, nosotros le hacemos el trabajo de Etinogasta, Belén, Santa María, no, ellos tienen todo. Ahora, ¿por qué descuidan el sistema sanitario? Esto es lo que se debe tratar de mejorar donde una política de salud es clara para toda la provincia de Catamarca, ¿no? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!